¿Qué es la cuestión psicológica? Y eso puede haber cambiado radicalmente a los 25 años o 10 años posteriores en el ejercicio de la función. No te olvides que las Fuerzas Armadas tienen que estar destinadas a tolerar, a superar, a ver y a pasar por situaciones que no cualquier ser humano tiene el Estado o el espíritu para poder superar. Y cualquier cosa te puede desequilibrar. La policía tiene que tener una capacitación para poder mantenerse firme en cualquier situación que te toque actuar. Hay que tener situaciones de siniestro, situaciones de peligro, situaciones de gravedad y tienen que tener una... Eso es un ejercicio que se llama manejarse en tiempo y espacio. Exactamente, ¿me entendés? Entonces yo creo que cualquier persona se ve desestabilizada, ¿me entendés? A ver, yo creo, por decirte, en aquel momento, y nos remontamos porque es el único ejemplo que se me viene a la mente, la policía o los uniformados que actuaron en el atentado de la AME, ¿usted cree que eso no causa en forma personal una desestabilidad emocional? Un desequilibrio ya en el juzgado de instrucción. Perfecto, ¿cuándo vamos a tener mayores novedades? Y la índaga la semana que viene, sí, exactamente. Con relación a las tres armas que teóricamente se habrían encontrado... No, no, se secuestraron tres armas porque este muchacho en el domicilio donde vive, si bien no lo comparte físicamente pero sí en el espacio, hay otro departamento, hay otra habitación en donde comparten dos personas más y los tres son policías, los tres son de la fuerza. ¿Podrían haber participado? No, no, después ordenó el secuestro de las tres armas, ordenó el secuestro de las tres armas. La participación de otra persona es la que está en la investigación. Bueno, ¿cómo está la carta? No, 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 se está, en su momento fue averiguación de paradero y yo creo que luego se transformó en homicidio y obviamente que teniendo en cuenta los informes de los peritos vamos a ver el agravante. ¿Qué carácter podría...? Y yo vamos a pelear ya sea por el femicidio o de lo contrario por la alevosía. ¿Cuánto es el tiempo...? Son perpetuos, cada vez, sí. ¿Cuánto falta para que haga la promoción de acción legal del fiscal? La semana que viene, sí, una vez que el expediente suba a sede judicial. Se corre a vista al fiscal y de ahí se fija la indagatoria. ¿Esto tiene un tinte de doloso y por qué sería...? No, yo creo que, a ver, yo descarto de plano, descarto desde ya, descarto completamente que haya sido una manipulación del arma, lo que transformaría el hecho en culposo. Una manipulación y que inclusive haya sido yo, mira, la que haya estado manipulando el arma. ¿Por qué esto? Porque en el momento de la autopsia, el perito odontólogo dijo que hay placas dentales que están sueltas y que ello obedecería a un traumatismo. Esto es un golpe de puño. O un golpe. Entonces, por eso es que yo creo que para determinar el hecho, la calificación jurídica, son necesarias la incorporación de las pericias. ¿Y es que cuándo estarían llegando? Y supongo que la semana que viene, porque se tienen que redactar por escrito, firmarse, elevarse el informe e incorporarse al expediente. ¿Podemos decir cuántos disparos tenía? Un disparo, un proyectil es el que se encuentra, un plomo. Gracias. 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 Gracias.